y qué pasa amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser súper diferente y va a ser muy especial porque hoy en esta ocasión vamos a compartir con ustedes por primera vez detrás de cámaras de cómo sería la gran previa teletonística de este año 2024 vamos a hacer una previa junto con los canales amigos de la televisión ficticia que le agradezco mucho a gaby archivos y locución por su invitación así que este va a ser la primera vez en que voy a estar presente en uno de los momentos más épicos que voy a tener en mi canal lo primero veremos los equipos que vamos a estar preparados para esta ocasión como sabemos el micrófono encargado es la u8 50 que se ve un poco desgastado pero bueno esto es a luz multicolor utilizaremos nuestro notebook asus tuftash f15 y arriba tenemos nuestra gopro hero 8 como webcam y atrás tenemos nuestro aro de luz por si acaso bien ahora lo único que me hace falta es meterme a disco porque probablemente ahí el disco nos va a llevar muchas instrucciones así que ya aquí traje mis audífonos en este momento ya estoy enchufando la gopro webcam ya en este momento se conectó a internet lo único que falta es básicamente conectar con los chiquillos del disco y dar las instrucciones de cómo va esta transmisión porque es de manera conjunta en diferentes canales de televisión y también de radio ficticia los chiquillos están totalmente impactados porque está promediando 74 oigan chicos ahora subió 74 mira subió 74 y bueno amigos a continuación damos el pase a jairo brocal que también nos tiene una información muy importante sobre teletón adelante jairo bueno pues es aquí tenemos una novedad que es bastante interesante sobre todo para aquellas personas que le encanta jugar forne bueno en el caso mío que a mí tanto me gusta jugar a forne y es que resulta que ahora el banco de chile por tercera vez se va a lanzar este este modo creativo de juego de forne que se llama gamers por chile pues ahora este año la aventura que va a traer esta esta versión se va a centrar en el satélite natural tomando nuevamente un cohete pero esta vez rumbo a un mundo oculto que sería el antártica entonces sería un mundo oculto el antártica bueno pues en las redes sociales puede circular un mirar donde se afirma que detrás de esa barrera del hielo de ros se encuentra en el llamado continente blanco que existirá un sector desconocido que vivirá una civilización secreta aquí la misión es sencilla la misión es recorrer el mapa recolectando las monedas para depositarlas en esta sucursal del banco habrá cinco tipos de monedas de las cuales se diferencian por el color del diamante que tienen incrustado que son verde beige blanco naranjo u azul para todos los forniteiros como yo lo podrán recolectar todas las monedas en la antártica para aportar en esta teletón sobre todo en este ámbito gamer como nosotros claro que sí jairo y es agradable porque el gaming también forma parte de la teletón esperemos en alguna ocasión quizás volver a encontrarnos y volver a juntarnos como siempre lo hacemos en la teletón unirnos a todos y esperemos que la meta cuando llegue nos demos el gran abrazo de chile eso es lo único que le quiero pedirles sé que la meta es un poquito difícil pero como dice el nico mazú en la vida nada es imposible ni una hueá eso es lo único que quiero decirles no muchísimas gracias gracias jairo y bueno chicos ya hemos terminado la previa teletonística ahora sólo tenemos que esperar hasta que comience ya la teletón de manera oficial a las 10 de la noche fue una bonita experiencia porque como te dije recién es la primera vez en 15 años de mi canal en estar uniendo a los canales de la televisión ficticia ya sea radio y televisión para unir a esta gran previa de las 27 horas de amor como es la teletón primero que nada quiero darles las infinitas gracias a gabriel hurtado a gavia archivos y locución quien me dio esa cordial invitación y la verdad lo hice a lo jugado aunque esté nervioso pero lo hice a lo jugado así que lo pasé bastante bien y interactuamos muchísimo con todos nuestros amigos y quiero agradecerles principalmente a ustedes por sintonizar con nosotros porque aunque usted no lo crea nvc televisión chile fue la transmisión más vista hasta la fecha así que muchísimas gracias y por supuesto gracias a todos ustedes a nuestros amigos de la televisión y radio ficticia por haber compartido esta previa teletonística y por cierto le doy gracias también a un efix que ese es su última transmisión histórica así que los vamos a echar muchísimo de menos y esperemos que este ciclo que ya ha terminado traiga un lindo recuerdo esperemos que hayan disfrutado este vídeo tras bambalinas aquí en nvc televisión chile se te votó de le like y suscríbete a mi canal de youtube nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chao chao